¿Qué es la UTEP? y pretende organizar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular los trabajadores y trabajadoras de la economía popular básicamente son todos aquellos trabajadores que se han inventado su propio trabajo, es una economía de subsistencia no tenemos patrón, como dije anteriormente no hemos inventado nuestro propio trabajo y ahora finalmente con estas elecciones pretendemos dar un gran paso con la elección de las autoridades nacionales solamente en esta ocasión se vota autoridades nacionales todo lo que tiene que ver con el secretariado Secretaría General, Adjunta y todas las secretarías que suele tener un sindicato vocalías y congresales de todo el país alrededor de unos 400 congresales de todo el país y acá en Mendoza hay un padrón alrededor de 11.000 afiliados aproximadamente de todas maneras también van a poder participar personas que por ahí no estén afiliadas pero más o menos ese es el número de compañeras y compañeros afiliados hoy en la provincia de Mendoza creemos que hay un montón de personas que no se han podido afiliar en estos últimos meses cuando se inició el proceso de afiliación y acá hay una potencialidad en Mendoza de hasta más o menos el cálculo que hacemos nosotros de 300.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular y a nivel país hay 400.000 afiliados y hay una potencialidad de afiliación de más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país hay más de 500 puntos de votación hay centros de votación acá en un principio iba a haber dos que eran en los grandes centros urbanos en el Gran Mendoza y San Rafael y finalmente decidimos abrir ayer hacíamos la cuenta y eran casi 30 centros de votación en casi todos los departamentos hubo creo que uno o dos que no no se pudo hacer pero en casi toda la provincia está garantizada la votación con alrededor de 30 centros de votación y están participando cerca de 15 organizaciones en esta elección nosotros creemos que es un gran paso que estamos dando porque siempre nuestro sector ha estado en la marginalidad o por fuera de los ámbitos institucionales y hoy finalmente nos vamos a institucionalizar vamos a pasar a ser legales por así decirlo vamos a tener un sindicato una organización reconocida por el Estado por el Ministerio de Trabajo y entonces eso va a permitir poder encarar las batallas que se vengan la defensa o la conquista de nuevos derechos en la calle o en los ámbitos institucionales de otra manera que es un momento histórico en la historia de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina nunca antes se ha creado un sindicato de estas características un sindicato que no tiene patrones pero es importante creo que hay una gran madurez tanto de nuestro sector como de algunos sectores de la política al poder reconocer que hay millones y millones de trabajadores y no pueden estar excluidos de algunos ámbitos institucionales y formales así que nada estamos escribiendo un renglón un párrafo importante en la historia del movimiento obrero de la Argentina de la Argentina